¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero de que bien. Soy muy contento porque es el primer vlog del 2018 y además una noticia grandísima, ahorita me toca ir al primer encuentro nacional de youtubers. Entonces, pasar una travesía de Yagachimba porque salimos desde Ocotal, Nueva Segovia, hasta Managua, así que disfruten de esta travesía. ¡Suscríbete al canal! Después agarramos un taxi, peleó en el taxista, para la próxima vamos a usar aventón, lo veo necesario. Así que buscamos cómo cenar, nos vamos a bajar al bar y continuamos, Yagachimba. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hubo? Ya descansamos, ya nos bañamos, ya nos alistamos, todos listos para ir al parque japonés, a lo verdaderos, a lo que venimos en este evento. Espero ver muchos youtubers, alegre a los chavalos para que hagamos buen contenido para YouTube. Así que ahora sí empieza lo de Akachimba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, esto fue un poco de mi travesía en Managua, la reunión de los youtubers Nikas. Dos cosas que recalcar en este viaje. La primera, nunca me imaginé que hubieran tantos creadores de contenido en Nicaragua, que se quisieran unir a esta comunidad, pensamos que hay gente que lo hace, pero como que le gusta un poquito ser más celosa y no compartir con otro muchacho. Y número dos, lo más importante, vi muchos chavalos y chavalas que esto lo hacen como por farambulear, o por ser famoso. Les voy a dar un consejo que me dieron muchos creadores de contenido de otros países, y los he escuchado de creadores de contenido de que estén muy famosos. Si quieres ser famoso y quieres ser youtuber, a la misma vez no te va a funcionar, porque el creador de contenido lo menos que tiene que esperar es la fama, lo menos que tiene que ser es farándolo, porque al fin y al cabo no va a complementar con una comunidad. Así que lo más importante es sacar tiempo para hacer tu producción, enmerar, enmerarte en cada una de las grabaciones, enmerarte en la edición, y lo más importante es hacerlo con amor. Así que, ya saben, este fue el final de mi video, y espero que les guste, que lo comenten, lo compartan, y suscríbanse, es muy importante.